Bueno, pues yo me voy a coger el Entity, me lo voy a jugar con el Entity. Te vas a jugar, ¿no? Sí, ahora te vas a jugar con el Entity. Ahora me la juego con el Entity, porque el Entorno ya me ha decepcionado bastante. Aunque le quiero, en el fondo. Hombre, más cuando el Entorno es el dominador, claro. Venga, Fargan. La jugada de siempre, ¿eh? La de siempre, ¿no? La táctica. Venga, va. Uno. ¡Vamos! Vale, se ha quedado atrás. ¡Toma! Buenísimo, Estratos. Esta vez te he pillado la idea, cabrón. Da igual, siempre nos quedará aquel momento mítico en el que os vacile en la cara. Vamos, vamos, vamos. Siempre nos quedará París, ¿no? Exactamente. Siempre nos quedará aquella carrera. Aquella carrera en París. Qué bonito. ¿Qué haces, Estratos? No me gusta eso que has hecho. Una farola. Sí, aquí hay que tirar farolas. No las has puesto GTA al final, ¿no? Toma, pero... Pues hay que tirar farolas. ¡Dios! Farolas y señales. Joder, chaval. Toma, una señal. Me he comido toda la puta farola. Ya lo sé, por eso te la he tirado. Joder. ¡Eh! Yo me he comido un árbol, tío. Ahí, farola. Madre mía, me he comido un árbol, chaval. Es que no me lo creo. ¿Estaba rico? No. ¿Qué dices, compañero? ¿De qué era? ¿De manzana? ¿Qué dices, compañero? ¿Cómo no lo he cogido? ¡Eh! Y yo lo he pillado y he pillado los dos. ¡Perfecto, chaval! He pillado los dos, chaval. Así es, así he pillado uno. Yo he pillado los dos. Y yo también. ¡Ja! 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 ¡Sopa de caracol! Vale, y me he ido a tomar por saco, tú. ¿Eh? Mierda, yo también, tío. Hay que pasar despacito, ¿sabes? Hemos pasado ahí dándolo todo. ¿Qué cojones? Hay que ir súper despacio, ¿sabes? Claro, es que nosotros hemos pasado dándolo todo, chaval. ¿Qué dices? Vale. Me he caído otra vez. Vale. Me la he pegado otra vez. Me la he pegado por arriba. Esto va a costar aquí un rato, ¿eh? Esto, sí. Un poquillo. Dicen que... Cuidado. A ver. ¡Eh! Pero que está mal colocada. La rampa no hace que la pilles recta, tío. ¡Eh! Mierda, tío. ¡Míralo! ¡Hijo de puta! Quiero hacer la cerda. Escucha, que está haciendo la cerda. No, no, no. La cerda no vale, ¿eh? No, no. Si no llega, no llega. Sabes que si quieres, llega, ¿eh? ¿Cómo que si quieres? O sea, que si te pones a hacer la cerda, se llega. ¿Se puede? ¿Quieres hacer la cerda? No, no, no. ¡Dios, chaval! Porque yo si no me pongo... ¿Ya la habéis hecho todos? ¿No? ¿Habéis hecho la cerda todos? Que no, coño. Si estoy aquí. Entonces, ¿por qué veo puntos yendo hacia la cerda? Ese es el Rubenillo que es la cerda. ¿Por qué hay un punto yendo hacia la cerda? ¿Y lo ha cogido yendo hacia la cerda? Claro. Al Rubenillo, ¿eh? Al Rubenillo vaya muy por delante, compañero. Pero escúchame. Y estarás orgulloso, ¿eh, compañero? No, pero ahora tengo margen en la segunda vuelta. Es lo que vosotros me cogéis para intentar pasármelo limpio y compensar mi error. Ajá. Ya, pero ya no merece la pena. Da igual, da igual. Así que... No. Da igual, da igual. Pues mira, yo lo acabo de hacer perfecto, compañero. Lo acabo de hacer perfecto, vamos. Estamos orgullosos. Cosa por la que estoy orgulloso. ¿Ves? Rubenillo, mal. Ahora tú, Rubenillo, ¿sabes lo que va a pasar? Que yo, como ya lo he hecho perfecto, voy a hacer la cerda ahora. ¿Qué te parece la idea? ¡Comprendo! Entonces yo haré la cerda también. Bueno, pues entonces no se verá una mierda de cómo va. Mira, te voy a decir una cosa, Rubenillo. Te voy a joder solamente. No me jodas porque ya estoy haciéndolo limpio, así que cállate. No, no, no. Que te gusta a ti mucho joder carreras. ¿Sí? ¿Y eso es lo que voy a hacer? ¿Y eso es lo que voy a hacer? Mira. Eres tonto, tío. Eres tonto. Ajá. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué, eh, compañero? ¿Ahora qué? Ahora qué. Ahora qué. Lo estaba pasando limpiamente, gilipollas. Ahora qué. Ahora, afuera, venga. Y tú también para abajo. ¿Yo para abajo? ¿Dónde? Yo estoy aquí. ¿Qué hago de madre? Lo pariós que se me ha escapado. Estatus, tú pasatelo. Yo confío en ti. No, no se lo ha pasado. Confío en ti, Estatus. Tú pasatelo. ¿Pero qué haces? ¿Pero te quieres quitar de medio de hacerte la puta carrera? ¡Una polla! ¿Pero te quieres quitar? Yo voy a intentar hacerlo la segunda vez también bien. Venga, ¿vale? Toma, tú para abajo, campeón. No, que yo para abajo no. Que es karma puro y duro. Yo voy a hacerlo bien. Que tú te pones en medio y a mí me salió un intento. ¡Ah! ¡Ah, mierda, tío! Vaya intento más guapo, ¿eh? Te has salido. Vale, vale, vale. Voy a intentarlo otra vez. Este es tonto. Tío, me ha salido una vez, pero es complicado, ya lo digo, ¿eh? Mira, mira, mira. ¡Míralo! ¿Has visto, no? Pero si es que es tonto. Hombre, te pones en medio todo el rato. No me he dejado ni cogerlo bien. Pues que te den por culo la agua. No, escucha, no llores. Anda, no llores. ¡Uf, casi lo hago, tío! ¡Casi lo hago, tío! ¿No llores tú? Me ha faltado nada, tío. ¿En serio no has hecho ninguna vez bien? ¿El qué? ¿Seguiste haciendo la guarra, tío? ¡Rubenillo, mierda! No, pero si no me dejas hacerlo bien. ¿Pero y qué? ¿Y tienes que hacer la guarra porque no te dejo hacerlo bien? Por supuesto. ¡Madre mía, Rubenillo! Entonces, esta carrera, si no haces esto, es como un paseo por el lago. ¡Ajá! ¡Claro! ¡Claro! No, tío. No, tío. Por supuesto. Y te sentirás orgulloso. Por supuestísimo. Y querrás que la gente te aplauda por ello. Por supuestísimo. ¡Eh! ¿Qué he pasado por debajo, tío? Venga, Rubenillo, tú sigue haciendo la guarra. Mientras nosotros vamos haciendo la carrera como se debe hacer. Comprendo. ¡Madre mía, chaval! ¡Ah, casi, tío! ¡Casi lo consigo, tío! ¡Clipa, eh! ¡Ah, mierda! ¿Qué estera tú? ¿Lo consigues? Sí, sí, lo acabo de pasar. Es complicadete, tío. Me acabo de hacer toda cerda, chaval. ¿Qué dices, colgado? Sí, sí, sí. Eh, Rubenillo... Cuéntaselo a otro. No me metas en tu saco. Cuéntaselo a otro, compañero. Cuéntame más. ¡Oh, tío, no! ¡Uf! ¿Te lo estáis intentando pasar bien? Sí, sí, sí. Yo estoy intentando pasármelo bien, eh. ¿Y tú, Rubenillo? Y le estoy dejando al Rubenillo que lo haga, si quieres. Míralo, me lo estoy pasando bien. ¿Te lo estás pasando bien? Vale, hombre. Hombre, me lo estoy pasando divertido, chaval. ¡Ah! ¡No, tío! ¡Buah, chaval! Es que es complicado, tío. Es complicado entrar ahí bien, eh. Es complicado entrar en la pared bien, eh. Ya lo digo. No, la pared no. Lo complicado es pillar luego... Claro, la pared, exacto. Eso es. La pared es fácil, pero luego pillar lo otro... ¡Vamos, vamos! ¡Oh, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Perfecto! A ver qué dices ahora, Stratus. Espérate, mejor te lo digo yo. Es que no infelició. Pero, Rubenillo, sabes que nosotros lo hemos hecho dos veces bien, ¿no? Venga, hasta luego. No, todavía no, Fargan, que aún no te lo has pasado. ¡Hala! De dos veces nada, que aún no te lo has pasado, Fargan. Eh, no, pero lo estoy intentando. Ah, pero no te lo has pasado. Ah, me he caído, tío. Ah, sigue intentándolo. Mira, Rubenillo, como lo hagamos las dos veces bien... Y de eso nada, que Stratus ha hecho la cerda. Es una polla, mira, chaval. ¿Has visto? ¿Has visto? ¿Lo has visto? Tú sé, sé que lo has visto. No, no, estaba mirando a Fargan. Sé que lo has visto. Por eso te has quedado calladito. ¡No, tío! ¡Uy, Fargan! Cabrones, ¿ya estáis los dos? Se va a marcar un NF. Pero seréis cabrones. O te sale ya, o te haces un NF. ¡Venga, Fargan! Y se lo pasa. ¡No lo cojo, tío! ¡Oye, chaval! Pensé que le ibas a pillar. Le cago en todo, tío. Sois unos cabrones, tío. ¿Qué cabrones sois, tío? ¿Cómo se ha tirado la warride? Es unos putos cerdos, tío. Pero, Fargan, es un NF, pero con orgullo, ¿eh? Pero no me jodáis así, tío. Es unos cabrones, tío. ¡No!